¿Prefiere que su esposa recoja esos papeles con los dientes o usted prefiere ir a la cárcel? Yo no voy a permitir que mi marido pise una cárcel. Nunca lo voy a permitir. Usted no puede hacer esto. ¡Cállese! Recuerde que aquí vino solamente para mirar lo que está pasando, no para dar su opinión. Yo voy a recoger esos papeles que están en el lodo, uno a uno. ¡Ay, cómo te odio! ¡Esa mujer está loca! ¡Tú no te metas! ¡Usted no puede hacer esto! ¡Cállese! Recuerde que aquí vino solamente para mirar lo que está pasando, no para dar su opinión. Señor Armando Nava, dígame, ¿prefiere que su esposa recoja esos papeles con los dientes o usted prefiere ir a la cárcel? Mi hermano prefiere ir a la cárcel. ¿No es así? No, yo no voy a permitir que mi marido pise una cárcel. Nunca lo voy a permitir. Vaya, 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 vaya. ¡Qué bonito! Su cuñada tiene mucho más conciencia que usted. Ella sí quiere evitar que su esposo vaya a la cárcel. Señora Nicole, si usted no se detiene de esto que está haciendo, yo voy a llamar a la policía. Usted se le olvida que yo soy la hija del gobernador. Mire, niñita, ya le he dicho, aquí vino usted a mirar lo que está pasando, no abrir su boca, ¿me entendió? Yo pido lo que se me dé la gana. ¿Ah, sí? Perfecto, entonces llame a la policía. Hágalo, la vi, rapidito. No lo hagas. Déjeme. Yo voy a recoger esos papeles que están en el lodo, uno a uno. Laura, dije que no. Y no es no. Señoras y señores, entiendo que esta situación merece una explicación y yo les voy a explicar esto a todos. No. ¿Por qué no? ¡Ya basta! ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo no cuento en este momento lo que está pasando, voy a quedar yo como la mala. Y yo no soy la persona mala aquí. Yo esto no lo hago por placer. Yo lo voy a hacer. Ya les dije y no me detengan. Laura. Laura, por favor, vámonos. ¡Yo puedo! Vámonos y no le demos gusto a esta mujer que está llena de heleno. ¡Cómo te odio! Esa misma expresión hice yo cuando me hiciste sacar ese collar del lodo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? La única diferencia es que yo era una niña inocente, perdida, engañada, enamorada de un hombre que ni siquiera me quería. tú me hiciste creer que ese collar era de la madre del lodo. Pero no. Y me hiciste sacarlo con la boca. ¿De eso sí te acuerdas? Llamó a la policía. Les dijo que yo lo había robado. ¿Robado? No. Me metieron... ¡Cállate! ¡Cállate! Me metieron en una celda. Nicole, ya, ya, por favor. Sigue sacando todo, los pagaré porque así ni siquiera vas a poder pagar todo el dolor que sufrió una niña inocente que sufrió por tu pulpa, por estar creyendo en tus mentiras y él por estar enamorada de un hombre de ese hombre que me engañó, que me mintió, que dañó mi vida. ¡Ese hombre! Luis Nava. Dime. Dime qué quieres que haga para castigar a esa mujer. Acuérdate que soy la hija del gobernador. Ya, Laura. Ya, Alejandra, no. Ya, no me entiendo. Ella tiene derecho a hacer todo esto que está haciendo y más. No te vas a salir con la tuya. Tus amenazas no me asustan. Nada de eso. Va a sanar el dolor que yo sentí. Y ya no es necesario que llames a la policía ni que llames a tu papito porque yo ya los llamo. Es más, los invité para que vieran este show en primera fila. No. Para que vean tus mentiras, tus engaños, los de tu esposo y los de toda tu familia. Adéstenla. Ey, 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 un momento. Suéltela. ¿Qué estás haciendo? Que la suelten. ¿Qué estás haciendo? Que la suelten que yo soy la hija del gobernador. Pagarás de la misma forma que yo pagué de una fría celda. Eres una infeliz. Mentirosa. Todo es una farsa. No le crean. Todo es una farsa. Esas son las consecuencias que tienes que pagar por aprovecharte de los inocentes. Por aprovecharte de tu poder. No, no, no. Y te vas a poder perdonarte por todo el daño que le están haciendo a tu familia. No. Suélteme. No, no. Suéltela, suéltela. Suéltela. No. Suéltela. Suéltela, 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 suéltela.